Algo grande sucede en el centro de Alvanza Oasis, Bogotá, Colombia. Gobernados por el Espíritu Santo, Apóstol Gustavo Alonso Páez. Palabra de Ciencia La habilidad en sus manos. ¿Usted sabe que está pidiendo ella? Bueno, va a pasar esto esta semana, esta antes de 15 días. ¿Qué necesitas hacer? Necesito un empleo. Siempre me he desempeñado con servicio al cliente. ¿Qué más? Y estoy esperando que se haga efectiva una propuesta de empleo. ¿Ya has pasado hojas de vida? Sí. Ya tuve entrevista y todo allá, pero no me han llamado. Y yo solo espero que suene ese teléfono con esa noticia. Tengo mucha necesidad. Que se vea bien en esa cámara. ¿Usted es la amiga? Yo soy la hermana. ¿Usted es la hermana? Sí. Lea lo que va a pasar. La van a llamar para un empleo y estará en una oficina sirviendo, siendo secretaria. Visite nuestra página web www.familiaoasis.org Santo, digno, 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 digno. Amin.